Gloria Yo soy feliz Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, señor soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, señor soy feliz Quengan con mi Quengan con mi Va pasar, quien te amaba Quengan con ti Ya no hay creer en el Señor Ya no hay creer en el Señor Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermano El Señor te ayudará Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Mi grave luchas es aquí 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 Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Hablamé maestro Háblame maestro Háblame maestro, háblame maestro Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder, yo quería más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder En su nombre hay poder, en su nombre hay poder En su nombre hay poder, en su nombre hay poder En cada oración Yo pido más poder, yo pido más poder Yo pido más poder Y en cada oración Yo pido más poder, yo pido más poder Yo pido más poder En su nombre hay poder, en su nombre hay poder En su nombre hay poder, en su nombre hay poder Espiritu Santo Espiritu Santo Úsame, 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 úsame ¡Dilo conmigo! Úsame, 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 úsame Así, 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 así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios ¡Vamos! ¡Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo! ¡Que escucha el diablo que saca esta victoria! ¡Que escucha el diablo que saca esta victoria! ¡Ay, rabá, rabá, rabá! Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así se alaba al Padre Así se alaba a Dios Así se alaba al Espíritu Y usando de Dios Así se alaba al Padre Así se alaba a Dios Así se alaba al Espíritu Y usando de Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así se alaba al Padre, así se alaba a Dios Así se alaba al Espíritu, usando el Dios Así se alaba al Padre Alábalo, 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 alábalo ¡Que significa lo que hemos hecho contigo! Si Cristo vive y a su nombre gloria Si Cristo salva y a su nombre gloria Si Cristo vive y a su nombre gloria Si Cristo salva y a su nombre gloria Si Cristo vive y a su nombre gloria Si Cristo salva y a su nombre gloria Si Cristo salva y a su nombre gloria Si Cristo vive y a su nombre gloria Si Cristo salva y a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Sanidad, 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 sanidad Tú que vienes de huervo ahí está tu sanidad ¡Ay santo eres Dios! Sanidad, sanidad, sanidad Sanidad, sanidad Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a tu lado ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Alábale! ¡Gloria a Dios! 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 Amén.